Tricaseporto Tricaseporto es el principal puerto deportivo del territorio municipal. Ya presente en los documentos de 1300, el puerto tricasino consiste en una entrada natural donde en su interior fluyen varias fuentes de agua. Durante el siglo XX, la zona portuaria se amplió y hoy está animada por los barcos de turistas extranjeros, pescadores locales y asociaciones. Entre las actividades más sugestivas, la asociación Maña Grecha Mare ha dado nueva vida a un caique de 100 años con el fin de valorizar la marina tradicional y recuperar el antiguo uso de la vela latina. Como en el pasado, hoy en día los pescadores de Tricaseporto siguen dedicándose a sus actividades de producción que ofrece, entre otras cosas, una serie de servicios de alojamiento innovadoras relacionados a la pesca turística, a la espeleología y a la cocina local. Moviéndose, en cambio, bajo las laderas del promontorio calino, se llega a Marina Serra. El panorama está dominado por la antigua Torre Palane, fortaleza costera construida en el siglo XVI para defender el territorio de los ataques del enemigo desde el mar. Torre Palane comunica al sur con Torre Násparo de la municipalidad de Tijano y al norte con la ahora desaparecida Torre del puerto de Tricase, demolida por la flota británica a principios del siglo XIX. Particular es la piscina de los monjes, una entrada artificial construida para los baños de los frailes domínicos del convento Tricasino y ampliada en el siglo XX. Un lugar con un paisaje encantador, el puerto deportivo atrae a muchos turistas y visitantes durante el verano. En los meses cálidos, con las primeras luces del amanecer, desde la costa de Marina Serra, es fácil ver varios grupos de delfines cruzar con elegancia las aguas azules del canal de Otranto. Esta serie de características de la marina de Tricase permite al visitante disfrutar de la belleza del paisaje, que saborean del olor a sal, mientras está inmerso en la vegetación de su acantilado y en el azul de su mar cristalino.